Música Ay, se me hizo, esta madre no se me escapa Este madre me va a matar raro Loco, no vas a salir hoy No, ¿para qué vos querés? ¿No tenés algún amigo que visitar? No, es que no quiero salir hoy Más bien voy a ver el Titanic ahorita Pero esa vena ya la has visto como 40 mil millones de veces Pero es que la quiero volver a ver No, puta, no hombre, loco Ya dejándonos las pajas Te voy a dar 100 baras, hombre, que te voy a dar una vuelta Pero es que hoy viene una mía que no la quiero dar a escapar, loco Pero es que no quiero salir Voy a ver la película Hombre, loco 200 baras, es lo último que te puedo dar 200 Después Dale, loco, te vení en dos horas, oíste Te voy a ir a venir antes No, dos horas, madre Dale, dale Dale, dale Yé, madre Y esa cara de cachimbó que tenés que te pasó Ni verga, devolvemos los 200 pesos Estás loco, sí, pero vos me lo distas a mí Nada, devolvemos los 200 pesos si no querés tener problemas conmigo, hombre Y entonces, es que no vino la baña Si vino, hombre, pero no es que andaba con la regla Palita de verga, güey, chale tierrita ahora Es que no llega No No Yo Justo No 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 No